en este vídeo vamos a hacer un efecto tipo luz de neón en photoshop hola cómo están todos mi nombre es sergio pueden encontrarme en pixel 40.com.ar y en este vídeo vamos a hacer ese efecto como si fuera un tubo de luz como le decimos en otro país o luz de neón que sería la palabra más apropiada y para hacerlo vamos a utilizar unos efectos que son muy fáciles que es el de resplandor interior y exterior y formas vamos a verlo directamente en photoshop bueno yo elegí esta fotografía te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas descargar tela y hacer este tutorial conmigo lo primero que vamos a hacer es separar este muchacho del fondo para poder hacer el efecto que quede mucho más satisfactorio vamos a ir a la varita de selección y vamos a poner seleccionar sujeto photoshop automáticamente va a tratar de seleccionar el sujeto de la mejor manera posible iba a hacer un trabajo bastante bueno pero vamos a corregir un poco algunas de las imperfecciones que tiene como por ejemplo por acá vamos a hacer clic donde dice seleccionar y aplicar máscara y vamos con la primer herramienta incorporar partes que no fueron incorporadas en la selección automática por ejemplo la zapatilla de allá de acá la pierna que tenemos acá y el si tampoco estoy buscando una perfección absoluta porque para allá vas a darte cuenta para qué vamos a utilizar esto y no necesitamos algo muy perfecto con la tecla alt me pone el menos para decir que esta es la parte que no quiero que aparezca y apretamos normalmente para que me seleccione la parte que quiero agregar como la de acá por ejemplo esta casi fue un poquitito de mambo perfecto acá está todo bastante bien acá vamos a agregar un poco más del pelo ahí está acá no me seleccionó la mochila así que vamos a seleccionar la backpack ahí está un poquito más vamos a ver la otra mano está bastante bien ahora para perfeccionar un poquito más esos bordes vamos a darle al redondeo para que no sea tan fuerte los bordes de la selección y vamos a poner enviar a máscara de capa y le damos ok automáticamente me va a separar el fondo de la imagen vamos a duplicar esta imagen arrastrándola al icono correspondiente y le voy a borrar al de abajo le voy a borrar la máscara arrastrándola al tachito para que me quede el fondo y vamos a poner no aplicar sino eliminar para que se deshagan los efectos de esa marca muy bien perfecto ya ahí tenemos separado a la persona de el fondo vamos a convertir esta imagen en blanco y negro para lo cual vamos a aprovechar las capas de ajustes que tenemos acá abajo a la derecha y vamos a poner blanco y negro y vamos a poner por defecto no vamos a poner más oscuro o verde quizás esto va a depender mucho de tu imagen yo en este caso voy a utilizar filtro de verde que me parece perfecto para esta situación y vamos a crear una capa nueva de ajuste de niveles porque quiero que el fondo sea bien negro ahí está algo así está bien igual siempre podemos venir nuevamente y corregir el efecto que acabamos de colocarlo muy bien vamos a hacer el efecto de luz de neón ahora que tenemos bastante preparado el espacio vamos a ir a formas y elegir herramienta rectángulo vamos a hacer un rectángulo más o menos algo así vamos a modificarlo control t para transformación libre voy a modificarlo porque quiero que me quede algo por acá le damos enter para aplicar y vamos a poner que el relleno sea transparente y que el trazo sea de color blanco y vamos a hacerlo de un grosor me va a dar más o menos un 30 píxeles muy bien vamos a acomodarlo nuevamente vamos a apretar control t para transformación libre y lo voy a acomodar para que quede como yo quiero la idea que tengo de hacer ahora es que la luz de neón pase por detrás de la cabeza pero por delante del pie y la mano así que lo que estoy haciendo ahora es más o menos acomodándolo ahora va a estar por adelante todo pero vamos a modificar luego para que quede como nosotros querramos vamos a darle enter para aplicarlo esta va a ser nuestra luz de neón vamos a al rectángulo y dándole doble clic a la capa vamos a agregarle un resplandor exterior y vamos a ponerle más o menos una opacidad del 50% vamos a elegir un color que querramos aplicarle yo en este caso le voy a poner un color magenta a rojo vamos a darle ok no te preocupes tanto por el color elegir porque después lo vas a poder cambiar muy fácilmente una vez hecho este proyecto vamos a poner en escala más o menos 8 por ciento tamaño un 50 por ciento aproximadamente y el resto está perfecto ahora por último voy a darle un poquito más de zoom para que se vea lo que voy a hacer vamos a agregarle un resplandor interior vamos a elegir un color similar es más vamos a elegir el mismo voy a volver a resplandor exterior voy a agregar un poquitito de tamaño y voy a tomar este color para usar exactamente el mismo color puedo tomar este número que tenemos abajo a la derecha que es el valor hexadecimal del color esto representa este número ff007 e representa el valor del color así que voy a copiarlo con control c y le voy a dar ok ahora sí voy a volver a resplandor interior y para usar exactamente el mismo color vamos a pegar el mismo color así nos aseguramos que estamos usando exactamente el mismo color y le damos ok y vamos a usar este tamaño que tenemos acá si una opacidad un poquito más chica de un 30 y entre un 30 y un 40 le voy a poner 39 retraer en cero aseguremos que esté en borde no el centro sí que esté en borde y un tamaño de 13 perfecto le damos ok acá ya tenemos elaborada nuestra luz de neón pero nos faltaría que se amolde mucho más al entorno donde está la luz porque así no estaría iluminando absolutamente nada así que primero vamos a hacer lo que te dije en un principio que es que este cuadrado pase por detrás de la cabeza y la rodilla pero por delante del pie y la mano para eso vamos a crear una máscara pero como queremos crear una máscara que afecte también al efecto resplandor interior que acabamos de colocar vamos a agrupar esta capa arrastrándola al icono del grupo y vamos a ponerle una máscara bien ahora estamos trabajando sobre la máscara así que para borrar con la perfección como ya acá hicimos el trabajo de seleccionar a la persona voy a apretar la tecla control y apretar sobre la máscara que tenemos de la capa 0 copia para que automáticamente se haga una selección ahora sí selecciono la máscara y con un pincel de color negro simplemente voy a pintar sobre esa selección como ya hicimos la selección no tenemos que hacerlo nuevamente vamos a borrar también de acá de la rodilla perfecto control de para hacer de seleccionar y ahora sí tenemos como ese efecto que el rectángulo pasa por detrás de la parte de la izquierda de esta persona y por delante de la parte derecha ahora vamos a agregar la luz que refleja de este de esta luz de neón para lo cual voy a crear una capa nueva y vamos a seleccionar el mismo color que yo lo tengo en el portapapeles ahí está el mismo color que le colocamos a la luz de neón y vamos a esta capa tiene que estar arriba de este grupo si arriba de todo lo vamos a colocar y con vamos a poner un pincel con una dureza del 0% con un tamaño más o menos de su cabeza un poco más chico vamos a cambiar el método de fusión y lo vamos a poner a color para que solamente se aplique el color y vamos a ponerle la máscara que ya tenemos acá abajo arrastrándola teniendo la tecla alt presionada y la vamos a mover a la misma capa de esta manera cuando pintemos vamos a pintar solamente sobre la persona y no sobre el fondo vamos a deshacer esto y vamos a bajarle el flujo bastante yo estoy usando una tableta digitalizadora así que voy a utilizar flujo pero probablemente vos que estés utilizando un mouse vas a tener que bajar la opacidad voy a poner un flujo bastante chico y vamos a pintar todo cerca de los bordes de esta persona le voy a bajar un poquito más el flujo todo sobre el borde y especialmente donde está el león donde estamos cerca del león por ejemplo esta parte estoy cerca del león se lo pinto mucho más marcado y lo mismo en la zapatilla esta de acá mucho más marcado ahí y como que se va yendo todo sobre el borde de acá vamos a pintar así y vamos a pintar acá y la mano también vamos a pintarla bastante de color buenísimo ahora vamos a recortar un poco esta imagen porque es demasiado grande y no la quiero utilizar toda vamos a agarrar la herramienta de recorte y vamos a hacer que se centre más en este personaje que tenemos acá no quiero tanto que se vean las columnas así que lo vamos a achicar que quede centrado en el león y le vamos a dar enter lo último que nos quedaría es pintar un poco el reflejo en esta pared que tenemos acá adelante así que vamos a crear una capa nueva que también tenga método de función color y con un pincel con un flujo bastante chico vamos a pintar sobre la pared pero la capa la voy a colocar por debajo de la luz de neón sí porque no quiero afectar el blanco de la luz de neón así que vamos a pintar por acá perfecto ahí está un poco exagerado el color así que le voy a bajar un poco la opacidad para que solamente le dé un toquecito de color buenísimo ahí ya tendríamos nuestro trabajo terminado pero si vos querés no estás seguro con el color que le acabaste de colocar podés agregar arriba de todo una nueva capa de ajuste de tono y saturación y como estamos hablando de un solo color el que tenemos acá por el resto es blanco y negro podemos cambiar directamente desde acá para elegir el color que querramos fíjate que hay muchos colores que quedan que le dan un efecto muy bueno como por ejemplo este verde vamos a ponerle yo le voy a dejar a este verde por acá ahí está ahora sí vamos a mostrarte el antes y el después de colocarle el efecto de nuevo este tutorial tiene muchas partes quizás muchas capas pero si seguís paso a paso a saber que puede lograr el efecto muy fácilmente y aparte no te olvides de darle tu toque no se hace estructurado en seguir las indicaciones paso a paso todo lo que digo quizás para la fotografía que vos estás buscando necesites agregarle otro efecto o otro ajuste y es completamente válido que lo hagas recordá visitar pixel40.com.ar donde vas a poder encontrar un curso justo para vos acerca de photoshop y nosotros como siempre nos vemos en el próximo vídeo